¡Suscríbete al canal! ¡Vaya pulso que tengo! ¡Ya hay un águila justo a un lado! ¡Oh! Y otro aquí ¡Uy! ¡Y mis están creciendo! ¡Desesperados! ¡No saben que hacer! ¡Desesperados! ¡Los vais a chocar por! ¡Suscríbete al canal! ¡Avina para arriba! ¡¿Estás viendo eso?! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vaya bicho! ¡Eso es militar! ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío?